...del fin de semana, vamos a empezar con las repercusiones, ya está aquí en Estudios el Senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, muchísimas gracias, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, un gusto, buenos días. Bueno, ya nos estuvo escuchando allí mientras esperaba para entrar un poco en los comentarios que hacíamos a propósito de la conferencia de prensa del Presidente. ¿Usted cómo vio la conferencia de prensa y las respuestas que vio el Presidente de la República? Con alivio, porque el Presidente hizo lo que esperábamos que hiciera y nos resolvía buena parte de los problemas. Todos estamos analizando la letra chica de la decisión que tomó y comunicó. Podemos discutir ahora a propósito de... Si no lo hubiera tomado, y si no hubiera dicho lo que dijo, si hubiera dicho que mantenía a todas estas personas, a nosotros no se hubiera generado problemas. Entonces creo que el Presidente tomó el camino correcto, lo hizo correctamente también, se tomó su tiempo, pensó, se informó, seguramente por teléfono, llegó, hizo las reuniones que tenía que hacer para que nadie se enterara de nada por la prensa que debía enterarse por su propia boca y luego comunicó públicamente en algo que no es común en otros periodos anteriores, que es encarar directa y personalmente a la prensa y además abrir las preguntas. Yo creo que eso es una forma de vincularse con la ciudadanía y con los medios de comunicación a la que no estábamos acostumbrados. Y en un tema árido, complejo, que puede tener muchas lecturas, creo que el Presidente hizo eso y a mí, como le decía al principio, me dio mucho alivio porque vi otra vez al Presidente de la República que conozco y donde creí que iba a estar, estaba. Bueno, usted vio bien entonces el aceptar las renuncias del Ministro del Interior, el Subsecretario, el Asesor en Comunicación. Parte de lo que nosotros decíamos acá es que quedan dudas a propósito de lo que denuncia H en Fiscalía sobre lo que ocurrió, por ejemplo, en la reunión que uno entienda termina precipitando la salida de la FLUF. ¿Usted le queda claro todo ese episodio? Bueno, ahí hay detalles que hay que ver que los verá la justicia, está en la justicia. O sea, hoy va a declarar Balbi. A mí me parece una instancia muy importante. Pasa que Balbi es de la temporada anterior, ¿no? Tenemos tres niveles de discusión. La entrega del pasaporte a Marcet, la interpelación y si se fue o no con una estrategia de ocultar información. Y una vez que ocurrió la interpelación ante el pedido de la justicia de entregar las comunicaciones, todo lo que se desató para ver si esas comunicaciones entre Maciel y H terminaban o no en la justicia. La reunión de las FLUF pertenece a ese tercer nivel y es en el cual parece estar involucrado directamente el presidente de la República. Sí, no sé. El presidente ayer enfrentó el tema también y dio una respuesta. Yo no puedo responder lo que no sé ni puedo responderlo por él. El presidente reconoció que estuvo la reunión, aclaró que pasó por la reunión y saludó muy del estilo de la calle Pou. Yo he tenido varias reuniones en el piso 11, no con él, y de repente se te aparece el presidente. Abre la puerta, ¿cómo andan? Saluda, ¿qué dice? Y se va. Es una manera también de estar presente. Esa reunión, él reconoce que pidió él que se hiciera, apareció por allí, de alguna manera está diciendo a los participantes, miren que estoy enterado de esta reunión. Pero lo que debía aclarar la calle Pou en la conferencia de prensa del sábado era que pasó a saludar o de que estaba al tanto del pacto que se acordó con la FLUF en esa reunión. Y él pasó y dijo, pase a saludar. Yo me quedo con eso. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaba al tanto posteriori de todo lo que se resolvió. Es lo que te digo que hace habitualmente. Pasa, saluda, estoy, estamos en el mismo piso. Claro, pero estamos con esta duda. Yo no la puedo resolver la duda. Lo irrelevante es si él tenía conocimiento de lo que se resuelve, acordar. Lo que sabemos es que en un momento la FLUF dice, presentá todo. O el presidente dice que presentes todo. Sí, eso fue 48 horas. Posterior, claro. Posterior. Pero el presidente dice que presentes todo. Pero entonces antes de decir presentes todo, dijo no presenten todo. O no. O se enteró. Y bueno, yo no puedo resolver esas dudas. Tráiganlo al presidente, tráiganlo a los que estuvieron en esa reunión. La calle habló de una reunión para llegar a un acuerdo y el acuerdo que se llega es borrar los charts, digamos. Vamos, después cuando H se arrepiente, dice la calle asesorada por la gente que trabaja con ella, ella dice no, yo no quiero hacer esto. Entonces viene la orden del presidente, pongan todo. Pero antes hay una instancia en la cual se ponen de acuerdo ahí en torre ejecutiva de ocultar algo. Si se pusieron de acuerdo en eso, está mal. Ahora, tampoco hace a la cuestión qué es lo que iban a ocultar. Y si no sé la cuestión, ¿por qué lo iban a ocultar? No sé. ¿Y por qué no se aclara? Porque después conocimos lo que querían ocultar. Tampoco era, guau. Hay algo que a mí no me cierra en ese punto. Sobre el pasaporte. Hay tres posibilidades. Una, no correspondía de ninguna manera a darlo y es ilegal haberselo dado. No lo sostiene nadie, prácticamente no escuchó a nadie que diga ese punto. La segunda alternativa es, no era ilegal, pero había otras alternativas que se podían manejar. Que es la que en general se escucha del Frente Amplio de la mayoría de la oposición. La tercera es la que dijo ayer el presidente, que era, no había otro camino. Era sí o sí había que darle el pasaporte. Yo comparto esa última. Bueno, pero si esa, mi pregunta es, si esa opción es la verdadera, es que no había más remedio sí o sí, y en todo caso, en el peor de los casos era que era legal, ilegal no era en todo caso, que ilegal no era, ¿por qué todo este afán en ocultar lo que se sabía de Marcet? Es lo que no logro yo comprender de ninguna manera. Yo creo que no es como dice, discrepo, lamentablemente una vez más, pero con todo respeto, con la posición que sostiene Fernando Pereira. El Estado no tiene discrecionalidad para entregar o no entregar el pasaporte. No existe esa posibilidad que dicen de, se entrega el pasaporte para usar por única vez solo para Uruguay. Eso sí es verdad, cuando la persona no puede tener pasaporte, porque, por ejemplo, tiene antecedentes. Va a sacar el pasaporte, tiene antecedentes o tiene una requisitoria, no se le puede dar pasaporte, pero resulta que esa persona está varada en algún otro país del mundo, no tiene el documento, se le entrega un documento válido por una vez y solo para venir a Uruguay. Si quiere lo usa, si no se queda ahí. Pero es porque no se le puede dar pasaporte. No era el caso. No era el caso. El caso de Marcet no tenía requisitoria internacional, Interpol no había hecho requisitoria, Paraguay no había hecho denuncia, no tenía antecedentes vigentes en Uruguay, por lo tanto cumplían los requisitos. ¿Qué es lo que se pudo haber hecho? ¿Quién es este? Aguantalo ahí, trancalo. Eso se podía haber hecho. No sé qué hizo hacer. Está bien, porque no se debe hacer eso. Pero en una onda de, hay que dárselo, pero mirá quién es, entonces retenelo unos días, a ver, eso es lo que no se hizo. Yo creo que ese es el punto. Ese es el diálogo. O sea, miren bien quién es este, a ver qué hacemos. Pero al borde, ¿no? Border con la legalidad. Porque había que dárselo. No teníamos en ese momento nada más que suspicacias, una investigación que se hizo, se llevaba adelante en Paraguay, pero no había denuncia de Paraguay. Personas investigadas, debe haber muchas, y a todas se le da el pasaporte. Por lo tanto, yo me parece que no se actuó ni fuera de la ley, ni había otra opción. Me parece que se tomó la que tenía. Pero entonces, ¿por qué todo este afán de ocultar, de que se sabía que era una persona con antecedentes, o investigado por narcotráfico? No sé. Pero esa es la gran pregunta que para mí... Y bueno, también, es la misma pregunta que yo me hago. ¿Y nadie se la contestó en el gobierno esa pregunta a usted? Pero es que esto es de ahora, no teníamos este problema nosotros. ¿Por qué, si es tan así, por qué Carolina H recibe a Balbi? Es el abogado del narcotraficante. ¿Era el abogado del narcotraficante? No, era el abogado de Marcet. Ahora, el diario del lunes, es el abogado del narcotraficante. ¡Re pesado! Si Carolina H hubiera sabido lo que representaba y a quién representaba y lo tuviera claro, no lo hubiera recibido. Pero lo recibe. ¿Para qué era? Y va a hablar de eso. Estaba súper activa con las grabaciones Carolina H. Esta no la grabó. Una lástima, porque ahí no se hubiéramos enterado realmente a qué fue. Ahora tenemos una versión. Hoy vamos a tener una segunda versión, los dos que estaban ahí. Y nos vamos a quedar con la versión. Todo lo demás es fantasía nuestra. Sí, en el relato de H ella empieza con las grabaciones una vez que entiende que públicamente se le estaba reclamando que entregara la información y por abajo se la presionaba para que no lo hiciera y que por eso empiezan las grabaciones. Igual, yo quiero volver a la pregunta que le hacía hace unos minutos y es si a usted le quedaban dudas a propósito de esa reunión en el Torre Ejecutiva. Usted mismo lo dijo, cuando pasa el presidente y saluda, el mensaje a entender lo dijo usted es miren que estoy al tanto de esta reunión. Y lo que H dice que ocurre en esa reunión es que se le pide que entregue una nueva protocolización de los intercambios de mensajes para incluir a la justicia. Lo que se le pide es una falsificación. Ese es el delito que ella, o un hecho de apariencia delictiva, es el delito que ella dice que se niega a cometer. Y eso no es desmentido en la conferencia de prensa. ¿Por qué no se le desmiente? Es que esa conferencia de prensa la tiene que hacer la FLUF, no el presidente. Bueno, pero el presidente es el que dice que está al tanto de la reunión y que está al tanto antes y que está al tanto después. He escuchado a algunos colegas tuyos decir que el presidente estuvo en toda la reunión. No, no, no. No, no. Si estuvo en toda la reunión sabe de qué se trata. Si pasó a saludar no tiene por qué saberlo. Lo que sí se hace cargo del presidente es que él pidió a su asesor que juntara dos partes para que se pusieran de acuerdo. ¿Pero por qué dice presente en todo después de 48 horas? Porque se debe haber presente en todo se debe haber dicho a la hora 1 o no a la hora 1. Porque su asesor le tiene que haber dicho Entonces estaba al tanto. Bueno, estaba al tanto después, seguramente le dijo presente en todo. Eso es lo que yo escuché de la grabación o de lo que trascendió de la grabación. Supongo que será así, pero supongo. Yo no puedo ponerme ahí, pero por suerte todo esto está en la justicia. Me queda, a ver, no es menor. Tampoco sé cómo se destruye un documento que está presentado, que entró por una ventana. No, esa es una gran pregunta. Bueno, bueno, bien. Ella presenta en Cancillería un sobrecerrado para que se integre a un expediente electrónico, se le da, entiendo yo, una constancia y eso no se presenta. Ese día sí se presenta el expediente que estaba en Cancillería sin eso que ya había entregado. Después, al día siguiente, se la llama de Torre Ejecutiva para discutir eso que ya había entregado en Cancillería para que fuera la justicia. No llegó a la justicia y se le discute en Torre Ejecutiva a ver si se presenta o no se presenta. Es raro. Y después, finalmente, según H, en esa reunión se decide que se entregue eso que ella entregó, no se destruye y que se entregue otra cosa falsificada. Eso es lo que aparece en la denuncia de H que ocurrió en esa reunión y el presidente no desmintió la conferencia de prensa. Pero no tiene por qué desmentir detalle por detalle, dato por dato. El presidente hizo una conferencia de... Tampoco ninguno de ustedes se lo preguntó, vamos a entenderlo. El tipo dijo, preguntas. Y no la preguntaron. Cuatro. Bueno, cuatro, la primera tendría que haber sido ella. A mí me preguntaste primero eso, arrancamos por ahí y sus colegas no le preguntaron. Algo habrá pasado, no podemos cargarle al presidente que fue a ocultar abajo de la mesa porque si tuviera que ocultar, no hace la conferencia de prensa porque él pudo haber supuesto que esa es la primera pregunta. O sea, fue, dio la cara, encaró y dijo lo que tenía que decir. En la segunda pregunta aparece ese tema y él no habla sobre eso. Está bien, me pregunten muchachos, es la tarea de ustedes. No me lo pregunten a mí, yo no estaba ahí. A ti lo que te quiero preguntar es porque hay una situación que parece algo contradictoria y es la siguiente. En estos días que estuvo el presidente en Estados Unidos supimos que hubo mucha molestia entre algunos senadores del Partido Nacional después de que se conocieron los audios en los que Bustillo le decía a Carolina H perder el celular, bueno, ya sabemos todos de lo que estamos hablando y que incluso se comunicaron con él para decirle directamente hay que pelar a todo el mundo, ¿no? Bustillo, Maciel, Heber, La Fluff. Bueno, había mucha molestia sobre toda esa situación. Ahora, no existe, o por lo menos no aparece la misma molestia cuando nos enteramos que hubo una reunión convocada por el presidente en la que su principal asesor La Fluff le pide o le dice a Carolina H que tiene que destruir o que él destruyó la información. Una de las pruebas, digamos, de que esa comunicación existía y que no se va a presentar la investigación administrativa. ¿Cómo se entiende que eso no moleste? ¿No les parece tan grave el primer ocultamiento de información antes del Parlamento como esta segunda parte de ocultamiento de información? En el Parlamento no se ocultó información. Yo recuerdo que en el Parlamento se dijo que hubo comunicaciones. Claro, pero se ocultó todo el contenido, ¿no? Nadie lo preguntó y cuando preguntó el Frente Amplio se le dio la respuesta. Cuando preguntó después. Ahí se respondió lo que se dijo. Ya está. No hubo. Yo estuve en la casona. Segunda reunión. Primero estaban los dos ministerios reunidos. Después llegamos los senadores a esa reunión. En ningún momento supimos que había algo más de lo que se dijo en el Parlamento. Cuando llegamos al Parlamento el Frente Amplio hizo la pregunta y ante la pregunta Maciel dijo que tuvo comunicación. Después viene todo el lío. ¿Para qué lo dijiste? ¿No fue la casona que trascendió que estaban esos chats? Bueno, lo que pasa es que como te decía hubo dos. Dos, claro. En la reunión previa donde estaban los dos ministerios y hubo una posterior. Nosotros llegamos al mediodía o una cosa así. Estaban desde la mañana donde llegamos nosotros y bueno, nos participaron de un resumen de la estrategia con la que se iban a presentar al día siguiente en la interpelación. ¿Omitieron contarles que existían esas conversaciones en las que se hablaba de Marcet como un narco peligroso y pesado? Que nadie entiende igual porque volvemos a la pregunta de Leo. ¿Por qué se omitió decir eso si igual si era narco o no era narco o no tenía causas abiertas el hecho de expedir ese pasaporte estaba amparado en la legalidad? Entonces nadie entiende por qué se generó todo este berenjenal. Me sumo. Bueno, tengo otra pregunta, perdón. A mí no me quedó claro cuál es el motivo por el cual el presidente le retira la confianza a las altas jerarquías de los ministerios porque él dijo que entiende que no cometieron errores en su actuación. ¿Por qué los destituyen? Porque es político. Yo te lo aclaro lo acaban de decir ustedes porque el presidente tiene que haber recibido de muchos compañeros de su propio partido la idea de que hay que cambiar esto. Y entonces cuando un político está al frente de una responsabilidad y pierde el respaldo llegó el momento de cambiarlo. Y bueno, es lo que hizo el presidente de la república. La responsabilidad fuera de lo político la determinará la administración o la justicia. la política la define el presidente y el presidente escuchó gente en su partido escuchó a Cabildo Abierto escuchó al partido Colorado lo tienen que haber hecho llegar yo le confieso yo le mandé un whatsapp pero no me pediste opinión pero te la voy a dar y le di mi opinión. No, no importa se la di a él pero creo que esto lo deben haber hecho otros sabiendo que estaba allá sabiendo que estaba de otra vez al otro lado lo habremos hecho y deben haber sido diversas diversas debo suponer que también mantuvo conversaciones quizás más personales con alguna de las personas que luego separó de sus cargos hace una composición de lugar y dice hay que ponerle aire fresco a esto hay que cambiar un poco el aire porque llegó el momento de dar una señal política y dar una señal política para afuera pero también para adentro y a la opinión pública hubiera sido muy difícil bajarse del avión mire que no sabíamos lo que iba a pasar por eso todos decíamos hablamos después porque yo estaría acá diciendo cosas diferentes si el presidente los hubiera sostenido tendría que dar mi opinión entonces no queríamos hablar ahora cuando llegó hizo lo que creíamos debía hacer de la manera más elegante posible para los involucrados anunció que aceptó las renuncias en política yo no sé cómo fue pero qué es aceptar la renuncia y habitualmente es me vas a tener que presentar la renuncia la tengo acá le dicen del otro lado si les llega a decir de ninguna manera renuncio entonces vendrá la destitución pero la primera es llegó tu hora lamento esto no anduvo bien tenés que presentar la renuncia bueno aceptar la renuncia presidente cuando usted me la pidía acá está eso tiene que ser lo que pasó y eso desactiva un problema político que era complejo y grave y hubiera sido más complejo y más grave si eso no hubiera pasado hoy estaríamos hablando de otra cosa y habría interpelaciones había llamados de otros tipos entonces creo que el presidente tomó el camino que tenía que tomar luego hay letra chica que obviamente va a seguir ocupando medios pero que va a ser también la actuación de la justicia todos fueron por buenos abogados ¿verdad? extrañamente todos tienen abogados muy conocidos y bueno se dilucidará ahí porque además todos están jugando ¿por qué la suspicación? no, no es la suspicación yo me asombré a ver que Jorge Díaz sea el abogado de Carolina Dache me asombró después empecé a hurgar para atrás y encontré algunos vínculos a ver no, no importa vínculos familiares empresariales etcétera no importa pero cuando veo que un tío llegue a Gonzalo Fernández digo tacho que de trenes Gonzalo Fernández que tiene experiencia en cancillería además que tiene experiencia en cancillería y que tiene experiencia en fiscalía su esposa era fiscal la sacaron en comisión con un diputado socialista para que llevara sus causas cuando Gonzalo Fernández asume la secretaria de la presidencia ahí me vienen a ver cuatro fiscales penales preocupados porque Gonzalo Fernández que era el secretario de la presidencia llamaba por teléfono a los fiscales y les pedía el cambio de carátula de las causas que él llevaba y me dijeron haga un pedido de informes a la suprema corte y pregunten cuántas causas Gonzalo Fernández es abogado defensor digo no me va a responder hágalo treinta días nunca me respondieron un pedido tan rápido y me respondieron cuarenta y dos causas penales las lleva personalmente Gonzalo Fernández diez de ellas el estado es el denunciante ese Gonzalo Fernández que dijo yo ejerzo la profesión porque Vázquez me dijo que él iba a ejercerla de él mientras fuera presidente ese Gonzalo Fernández obviamente tuvo muchos choques con nosotros hoy es el abogado del ex canciller un hombre de confianza del frente amplio y del otro lado y del otro lado también Jorge Díaz es un hombre de militancia frente amplista y si alguna sospecha teníamos el otro día un reportaje lo confesó apunta ministro del interior o de justicia va para ahí va a pasar política o sea juez fiscal abogado defensor de causas importantes es de los que inventa el virus y después te vende la vacuna y además ahora apunta en un eventual gobierno del frente a ser político del lugar de trascendencia puso un tuit antes de todo esto que con una jugada de ajedrez que está diciendo jaque mate jaque mate el gobierno fue esto yo creo que no mire las crisis son crisis según como se resuelvan si se resuelven bien pasan pasan hasta como un ejercicio adecuado del poder y del mando cuánto esto queda no lo sé venimos de gobiernos que tuvieron crisis mucho más graves y no creo que hayan perdido la elección por eso el gobierno del frente ha perdido la elección por la seguridad o la inseguridad y el bolsillo pero cayó un vicepresidente de la república la posterior vicepresidenta dijo yo vi el título mentira hablamos mentira y el vicepresidente nos engañó fui a la meseta de Artigas el otro día hay una plaqueta de este tamaño puesta en la puerta de la casona que es el lugar más emblemático de la asamblea general que hicimos allí dice Liz la hizo él porque es la asamblea general licenciado Raúl Sentido o sea acá nos mintió a todos y más y cayó terminó renunciando y cayó un ministro de economía ¿por qué? y porque estaba en una reunión reservada escondido con el caballero de la derecha y el empresario que quiso comprar pluna y hubo una reunión y hubo una sí y hubo una reunión en el piso 11 esto es López Menas y Mujica y Mujica lo confesó quiere decir quiere que yo le cuente que en el piso 7 tenía oficina el Pato Celeste Torena que hacía los mandados a Madrid quiere que le recuerde que el presidente de la República Mujica pidió licencia para hacer un viaje personal y lo fue a ver a Fiorentino Pérez el presidente Real Madrid a Madrid en viaje privado con el Pato Celeste al lado está en la foto y era por la licitación que cobra propiedades Fiorentino Pérez había perdido nutres de 110 millones de dólares para hacer la interconexión eléctrica con Brasil entonces esas cosas raras ocurrieron en el gobierno si el sistema transparenta estas cosas y las pone sobre la mesa y después la gente decide creo que el sistema se va purgando a sí mismo creo que hoy tenemos por delante una evidencia no por este tema solo de que el narcotráfico empieza a golpear las puertas yo hace 15 o 20 años atrás miraba el sicariato el control de territorios los adjuntes de cuentas en las películas y creía que era un fenómeno colombiano mexicano que nunca iba a llegar y hoy lo tenemos adentro totalmente instalado debo creer que en algún momento el narcotráfico se nos va a meter adentro de la política ustedes pueden hacer algo para eso habría que hacer mucho y creo que ese mucho pasa en tiempos preelectorales por acordar algunas políticas de Estado que tienen que ver con varias cosas para enfrentar al narcotráfico pelea que ha perdido el mundo entero siempre ganó el narcotráfico hay que pararlo por lo menos todo para eso tienen una herramienta que es la ley de financiamiento de partidos políticos es verdad se va a aprobar bueno no sé si se va a aprobar la que venía del periodo pasado yo estaba en contra y si es esa sigo estando en contra pero no por el tema del narcotráfico a ver la ley la leyeron la ley de financiamiento de partidos políticos trata de que se blanquee claramente el ingreso de los partidos pero como el ingreso es siempre menor al costo se establecen algunas cosas tales como que los partidos políticos tienen derecho a utilizar gratuitamente espacios publicitarios en televisión radio etcétera y es obligatorio ¿saben por qué yo lo voté en contra? porque no dice cómo y las minorías siempre marchamos entonces yo era minoría en mi partido decía 10 horas al partido nacional me van a tocar 5 minutos entonces matás la renovación porque el que está arriba el que está en el poder se queda con el capital o el votín más importante que es lo más caro de cualquier campaña electoral que es pagar la publicidad te la dan gratis entran y es al partido la mayoría dice este tiene 8 horas este media este 10 minutos este 5 y marchaste entonces dijo bueno o regulamos esto o yo no puedo votar ¿y sabe quién se fue de sala? Darío Pérez era el voto 50 del frente ¿por qué? ¿sabe por qué? él me dijo a mí porque en Maldonado me va a pasar a mí lo mismo que a vos yo soy la mayoría y de los santos no me va a dar 2 minutos entonces el sistema requiere reglas claras justas para poder manejar el poder económico ahora hay una nueva discusión sobre esto hay una nueva discusión y cada uno la mira según como le va en la fiesta con esa discusión pero no es por querer ocultar nosotros mismos tenemos medidas muy severas y complejas porque somos personas expuestas públicamente somos PEP y nosotros y nuestros familiares tienen que cumplir una cantidad de requisitos mi hija no hace mucho fue a sacar una tarjeta su primera tarjeta y cuando volvió a casa me dijo papá hiciste algo claro porque le dijeron en el banco si tenía un pariente político y ella dijo si mi papá es diputado es diputado venga pase me quedo una duda vinculada porque todos tenemos yo voy a hacer un giro a cualquiera de las dos estas cadenas que hay de 3 mil pesos la otra vez lo fui a hacer desde un balneario y tengo que llenar cuatro formularios porque soy PEP el que vino al lado no entonces tengo un compañero político que le pasó lo mismo y cuando llegó al mostrador el de la agencia le dijo escúchame usted es político denme que se lo hago yo a mi nombre claro porque deberían hacer cuatro formularios a nosotros nos controlan todo ahora Jorge que me queda una pregunta es sobre financiación lo que querés preguntarle no lo mío tampoco hay gente que entiende que esta estrategia de ocultar quien era Marcet y tal no se hizo por inocencia ni por negligencia ni por incompetencia a la hora de comunicar como se pidió el pasaporte sino por complicidad con el narcotráfico ¿qué le responde a esa gente? que por suerte eso no pasa en el país por ejemplo cuando Moravito hizo trece salidas desde la republicana para visitar a González Valencia fue un momento épico del Uruguay es para una serie de Netflix teníamos dos capos mafiosos del narcotráfico mundial en Uruguay el italiano y el de los Queenie uno en cárcel central de bigote para arriba y el otro en la republicana en un contenedor que no era acondicionado y televisión satelital trece veces lo llevaron y dice que había un teléfono satelital allí dice que lo llevaban para visitas conyugal no eran Moravito y González Valencia los que tenían visitas conyugales era por la esposa que tenía que tener sexo con el narcotraficante en la cárcel central no en el contenedor con colchón como el de Sendik no, era acá ¿por qué? porque había una horga ¿quién está procesado por todo eso? el pobre policía que daba la orden de que saliera el camión blindado clavijo que era el jefe de la republicana hoy es el jefe de seguridad de Carolina Cosa en la intendencia en comisión procesado no está no hay nadie procesado hay jueces involucrados yo no sé y fiscales no sé pero esa causa justo el día justo el día que se escapa Moravito por la ventana aquel día que se acuerda salió, saludó a la vecina se tomó un taxi justo ese día el juez el fiscal Lackner había pedido que sacaran las grabaciones por otra causa ¿y qué sacaron? las cámaras justo sacaron las cámaras y yo digo a una serie de Netflix obviamente que está alguien acomodado ¿llegó el narcotráfico? llegó esas cosas no hicieron caer ningún presidente ni hubo ninguna conferencia de prensa ni del ministro del interior pero pasaron ahora aparece un narcotraficante que nos hace el dribbling y no nos enteramos mucho de quién era y hay una comunicación che Carolina ¿sabés quién es que es peligroso? eso es lo que sabemos hasta ahí llegamos dice ¿por qué no le preguntan a Interpol? le preguntaron a Interpol Interpol dijo que no había causa ni requisitoria o sea que al que hay que preguntarle ustedes no sabían que este era un narco peligroso es a Interpol no había o a Paraguay país en el que yo no confío mucho en estas cosas hay que preguntarle a Paraguay porque estaba investigado allá y con ese pasaporte viajaba el señor ¿quién se lo dio? ¿quién le dio? el que dicen que se lo dio apareció a Cribillado un tiempo después ¿se acuerdan? sí Netflix hacemos una serie de varios capítulos dice que tiene no sé si no recuerdo la palabra exacta pero la presunción la intuición de que el narcotráfico ya puede estar y que está golpeando la puerta bueno yo le voy a hacer un cuento ¿en base a qué lo dice eso? yo le voy a hacer un cuento hace muchos años yo presidí una comisión de diputados y trajimos a Huarteche un tipo que todos respetábamos que trabajaba mucho en esto Huarteche nos dijo ¿podemos hablar de su inversión taquiláfica? por supuesto y si ustedes no vayan a creer que los narcotraficantes de hoy son esos que ven en las películas cantan con cadena de oro relojes Rolex y el cuello de la camisa por afuera del saco hoy tienen estudios estudios jurídicos estudios contables empresas fantasmas y están mire nosotros tuvimos que intervenir porque un cártel muy importante quería participar en la licitación de la terminal de contenedores del puerto y lo quiso volver a hacer con el aeropuerto de Carrasco imagínense un cártel con un aeropuerto o con un puerto tuvimos que avisarle al intendente de Río Negro que le estaba dando una mano a un grupo de narcotraficantes que se presentó como una empresa argentina que lo era y pedía un terreno para hacer una inversión y el intendente obviamente encantado de la forma roja pero era la cabecera de puentes sobre el río Uruguay para ingresar droga que tuvimos que avisar de esto hace 15 años atrás más o menos y Huarteche y nos empezó a hablar de algunas cosas con un realismo que nosotros empezamos a abrir los ojos y dijimos somos medio bombados todos nosotros porque primero estamos grabados porque graban a estos que hablan con nosotros segundo pueden estar alrededor de nosotros si no lo sabemos y terceros quieren entrar y ese poder no influyó en la entrega del pasaporte a Marcet y deme una pista de que alguien estuvo involucrado yo no veo ni a un funcionario involucrado con Marcet lo hubo con el pasaporte de los rusos y nunca sabremos por lo menos hasta ahora que rusos estaban interesados y por qué estaban interesados porque a lo mejor estaban interesados en tener identificaciones falsas y de un buen país para ingresar en el mundo del delito con pasaportes uruguayos ahí hubo funcionarios no hubo políticos no hubo políticos hubo funcionarios en este caso se hicieron todas las investigaciones administrativas y si hubiera habido lo hubieran agarrado porque era también el chivo expiatorio no pudo pasar por ahí pero no aparecieron la cónsul en Emiratos ahora dijo que nunca vio que se diera un pasaporte un día para otro que normalmente demora por lo menos un poco más bueno yo no lo sé eso a ver no sé si fue un día para el otro yo escuché el audio que seguramente hizo trascender el propio ex canciller de su comparecencia en la fiscalía fue él con Gonzalo Fernández y él ahí en su defensa habla de la línea de tiempo y dice el 18 ingresó el pedido de pasaporte el 25 llegó al ministerio el pasaporte del ministerio del interior el 30 al 31 se lo dio al hermano de Balvin no fue de un día para el otro el trámite también dice en todo ese tiempo como yo viajo mucho no estaba en el país la ministra era Carolina H todo ese periodo el fiscal le pregunta en todo ese periodo se lo damos todo documentado yo no era el ministro pero lo que importa es que la única que sabía era Carolina H y no hizo nada se está defendiendo el ministro el ex canciller es embajador de carrera deberá querer también limpiar su nombre para un día solicitarle al senado que le votemos la veña para un destino diplomático porque él es embajador de carrera o sea que todavía queda mucho a tela para cortar y va a pasar mucha agua bajo el puente cuando vuelve Heber al senado bueno Heber podría estar volviendo mañana que hay sesión me dicen pero muy interpuesta persona que pediría algunos días de licencia y que luego retornaría senador Jorge Andini muchísimas gracias muchas gracias muy amable le agradezco soy yo un gusto